Y con esta canción para todos mis hermanos compatriotas Hoy en Nueva York, con Carriño, el luserrito de los Andes Desde el centro de Queceras, escúchalo Caminemos, caminemos, largos caminos tenemos De Ecuador hasta Nueva York, largo camino tenemos No me importa lo que digan, me guarden en la frontera No me importa lo que digan, me guarden en la frontera Caminando por los montes, llegaremos a Nueva York Caminando por los montes, llegaremos a Nueva York Y los que se vienen con Andresito a Nueva York Bien decididos, bien decididos Allá voy, eso Pero por el momento vamos a bailar Con Andres Pérez Bien bonito, eso Trabajando día y noche como si fuera esclavo Trabajando día y noche como si fuera esclavo Hasta me tratan de ladrón Hasta me tratan de ladrón por un maldito dólar Oye gringa loca, no me trates de ladrón Si soy tu entrado con sinceridad en alta Gringa loca, gringa loca, porque me tratas de ladrón Gringa loca, gringa loca, porque me tratas de ladrón Si tú me tratas de ladrón, te robaré tu corazón Si tú me tratas de ladrón, te robaré tu corazón Por supuesto que sí Si tú me tratas de ladrón, te robaré tu corazón Ganda vueltita, ganda vueltita Eso Como se baila en caseras Bien bonito Este humilde servidor Andres Pérez El lucerrito de los Andes Dando la cara Por la juventud De mi lindo Ecuador Escúchalo bien Vamos bailando Vamos bailando Sí, sí, síganos más Caminemos, caminemos Largo camino tenemos Caminemos, caminemos Largo camino tenemos Ecuador hasta Nueva York Largo camino tenemos De Ecuador hasta Nueva York Largo camino tenemos Esta canción Para los que viajan a Nueva York Con amor para ustedes No me importa lo que digan Me guarden en la frontera No me importa lo que digan Me guarden en la frontera Caminando por los montes Llegaremos a Nueva York Caminando por los montes Llegaremos a Nueva York Y como no para todas Las emisoras radiales Gracias amigos por apoyarme Pero ya nos vamos Pero volveré Volveré, sí señor Chao, chao No me importa lo que digan 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 Gracias.